Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas CRIAM de agosto. Los lagos son sensibles a cambios climáticos y ambientales. Durante su evolución acumulan una importante cantidad de material que se deposita en el fondo y que constituye parte del sedimento. Durante los procesos de sedimentación, restos de insectos, algas, vegetales y minerales quedan atrapados en el sedimento y pueden conservarse por cientos de años, los que con frecuencia son utilizados para conocer las condiciones ambientales pasadas cuando la influencia humana era irrelevante. Para ayudarnos a entender cómo estos cuerpos de agua han respondido y responderán a las diversas presiones ocasionadas por la actividad antrópica y el cambio climático, nos acompaña hoy la doctora Denise Álvarez. Ella es bióloga de la Universidad de Concepción y doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales de esta misma casa de estudios. Actualmente es colaboradora de CRIAM y del Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de Ciencias Ambientales. Se encuentra participando en investigaciones asociadas con el estudio de los registros sedimentarios de diversos lagos del centro y sur de Chile. Además, es académica de la Universidad Santo Tomás, donde está ejecutando un proyecto Fondesit de iniciación que se enfoca en encontrar nuevos indicadores en el sedimento para reconstruir la variabilidad hidrológica del último milenio en varios sitios localizados dentro de la zona central. Hola Denise, bienvenida a este ciclo de charlas CRIAM. Te agradecemos por acompañarnos hoy. ¿Cómo te encuentras? Hola Belén, bien. ¿Listas para comenzar? Para comenzar ya con la presentación. Bueno, antes de que comencemos, queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que nos dejen sus comentarios, saludos y preguntas, ya que al finalizar la presentación vamos a revisarlas y por supuesto responderlas. Así que Denise, si te parece, ya puedes comenzar a compartir el PowerPoint para iniciar con la charla. Hola Belén, bien. Ya, ¿se ve? Se ve y se escucha muy bien. Ya Belén. Bueno, buenos días a todos quienes se conectaron hoy día. Tal como decía Belén, el tema de hoy va a ser bastante general porque la idea es como mostrarles esta línea que desarrollamos en el laboratorio de sedimentología en la Facultad de Ciencias Ambiental. Entonces, de ahí es que el título, le pusimos como título a esta presentación, sedimentos lacustre y su uso como archivadores de cambios climáticos y ambientales pasados, que es el trabajo que hacemos en este laboratorio. A modo de introducción, les cuento que todos los sistemas naturales evolucionan y cambian a través del tiempo. Y estos cambios se producen a una de escalas muy grandes, a escalas geológicas, siendo forzantes principales aquellas orbitales, climáticas, tectónicas, pero también en el último tiempo tenemos la actividad antrópica que genera cambios que son mucho más drásticos en términos de tiempo. ¿Qué actividades conducen a estos cambios en el ambiente? Principalmente la desforestación y la forestación, la extracción de agua, la contaminación de agua. Entonces, si bien, como les decía, los sistemas naturales evolucionan y van cambiando, el hombre lo que hace es alterar o hacer que estos cambios vayan mucho más rápido que lo que normalmente ocurre de forma natural. En este sentido, nos vamos a enfocar en los sistemas lacustres porque es lo que nosotros hacemos y lo que también hacemos en el marco del CRIAM. Entonces, los sistemas lacustres, bien saben, son importantes porque son nuestra principal fuente de agua dulce y también nos proveen diversos servicios ecosistémicos. Ahora, estos sistemas también son súper sensibles a todas las actividades que se desarrollan en su cuenta. a la contaminación que puede ser de origen natural o antrópica, a la extracción de agua, al deslizamiento de ciertos materiales sedimentarios, por ejemplo, al volcanismo, y así un sinfín de cosas que van ocurriendo. ¿Y qué va pasando? Que todo este material que se encuentra en la cuenca es depositado a este lago y puede generar cambios ya sea a nivel físico-químico como a nivel biológico. Un ejemplo súper claro que yo creo que hemos visto en las noticias que es el proceso de eutroficación que sufren los lagos debido a un ingreso excesivo de nutrientes. Y esto a propósito de las actividades humanas que se realizan en las cuencas de estos sistemas. Son tan sensibles, y aquí tenemos otro ejemplo, que aún también pueden cambiar drásticamente su nivel de agua e incluso desaparecer. Y una imagen icónica a lo mejor es esta de la laguna Culeo, la que estuvo en el fondo sufriendo procesos de desecación hasta que desapareció hace unos años atrás y salieron muchas fotos, muchas noticias. Entonces, en este sentido, nosotros también es importante que estos sistemas los miremos a través del tiempo. Si bien la actividad humana es importante, como les decía, y es súper drástica, también es interesante saber cómo estos sistemas funcionan de manera natural. Y yo les muestro acá, lo que les muestro a la derecha, es básicamente un registro de una investigación que se hizo hace varios años en este lago, donde se hizo una reconstrucción del nivel del lago, de la laguna Culeo. Y si ustedes pueden ver, se ve el mouse Belén, ¿cierto? Si ustedes ven acá, tenemos una historia de esta laguna Culeo de 10.000 años atrás, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos, de 10.000 años atrás, donde en un periodo mucho más anterior de lo que pudiéramos tener acá registro, ya el lago había llegado a desaparecer a principios del holoceno. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la historia más atrás, estamos entendiendo cómo funcionan también los sistemas naturales. Obviamente, como les decía, está a una escala muy larga, luego no se produce ningún cambio drástico, sino ahora en este último tiempo, cuando nuevamente se va a un nivel cero. Entonces, cuando trabajamos con estos sistemas naturales, nosotros tenemos que entenderlos dentro de toda su dimensión temporal. Es importante hacerlo para también entender cómo funcionan y para que las estrategias de mitigación que se quieran abordar, en el fondo, nosotros estemos seguros que van a ser efectivas y que no se van a generar repercusiones o efectos secundarios que pudieran ser más graves aún de lo que estamos tratando de detener. Entonces, más allá de pensar si es el hombre o si es el clima, que son como los cuestionamientos en torno al cambio climático, a la contaminación, al deterioro, tenemos que entender dentro de un contexto temporal súper amplio cómo funcionan los sistemas para poder definir acciones de preservación también. Ahora, para hacer esto, nosotros necesitamos tener información de muy larga data. Y como yo les decía anteriormente, los sistemas naturales evolucionan, pero lo hacen muy lento. Entonces, esto escapa de toda información que podamos tener meteorológica, porque necesitaríamos tener registros de temperatura instrumental, por ejemplo, de hace, no sé, 5.000, 6.000 años, como para entender cómo el lago se está moviendo, cómo se está comportando, y no lo tenemos instrumentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este sentido? Es utilizar los sedimentos que se encuentran en el fondo de los lagos. Que si bien yo les decía, el lago en sí es súper sensible, todos estos cambios que se producen en el lago, tanto en el componente físico, químico, biológico, comienzan a quedar archivados, y de ahí el nombre del título, comienzan a quedar archivados en el sedimento. Ahora, hago mención en la parte biológica, porque nosotros siempre tenemos asociado, a lo mejor, solo la productividad, pero en el sedimento, además, hay un montón de otros organismos cuyos restos también van quedando depositados en el sedimento. Y así, por ejemplo, homográficos, tenemos que en cada capa de sedimento que se va depositando a través del tiempo, van quedando distintos restos de organismos, o contaminantes también, si nos vamos a la parte más química, que van quedando capa por capa depositados en el fondo del lago. Y eso nos va permitiendo reconstruir los cambios que se están produciendo en el lago cuando los vamos relacionando a algún parámetro en particular. Entonces, acá vemos cómo, en el fondo, los depósitos de estos bichitos, en el fondo, si queremos pensar de rescabezas de bichitos, gusanos, diatomeas, que son el fitoplancton, o cualquier otro organismo, a veces, restos de árboles, lo que sea, va quedando depositado, y con el tiempo vamos obteniendo, entonces, un lago, un fondo del lago, que va teniendo una estructura más o menos laminada. Podemos decir, vamos a ver que no son todos laminados, pero para que se hagan una idea, pueden ir quedando distintas capas con un montón de información. Tal cual como un archivador. En este sentido, también quisiera hacer énfasis en definir un poco y que entendamos qué son los sedimentos lacustres. Ya les dije que son, en el fondo, material que queda retenido en el fondo del lago, que viene de distintos orígenes. Y ahí, entonces, es que este puede ser de origen orgánico, de origen mineral o plástico, pueden ser precipitados químicos, y finalmente este sedimento es una combinación. Básicamente, yo creo que todos conocemos el sedimento cuando vamos a un lago o un río, que es lo que nos ensucian ahí las patitas. Pero ese sedimento, ese lago, tiene muchas más cosas de las que uno podría visualmente identificar. Ahora, dependiendo del lago, también nosotros podemos tener distintos tipos de sedimento. El sedimento más común es este que se encuentra a la izquierda, que es más bien un sedimento orgánico, oscuro, a veces tienen olores a huevo, que uno le puede encontrar, cuando tienen ciertos compuestos. También tienen muchos gases, pero también podemos tener lagos, que, tal como les mostraba en las gráficas anteriores, pueden tener distintas coloraciones o laminaciones, que tienen distintas características y nos van un poco contando a priori que el lago está registrando cambios que parecieran ser súper importantes a nivel de su sistema, de cuenta. Entonces, aquí vemos que tenemos coloraciones oscuras, otras marrones, amarillas, y tenemos otros lagos. Esto es un tema de colores que se ve así, pero pueden tener cualquier otro color, pueden ser grises incluso, que tienen laminaciones que son mucho, no se ven tanto acá, pero son mucho más finitas que las que hay imagen que está en el medio, y que cuando están asociados a un lago que está cerca de un glaciar, por ejemplo, se les denomina embargo. Entonces, estos son más o menos los tipos de sedimentos que nosotros podemos tener. Hay muchos otros, pero siempre va a depender de las características que tenga el ambiente que estamos trabajando. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este sedimento, en el barro que yo les mencionaba? Una serie de elementos minerales, biológicos, y bueno, los químicos se analizan por química, pero vamos a asumir que están ahí también. Como, por ejemplo, tenemos organismos biológicos como moluscos, tenemos vidrios volcánicos, cuando provienen de depósitos volcánicos por una erupción, podemos encontrar polen, semillas, ácaros, restos de ácaros, cabezas de insectos, y lo más extraño o particular que hemos encontrado son huesos de un anfibio que vivió hace más de 10.000 años. Entonces, en este sentido, nosotros cuando extraemos muestras de sedimentos, también para nosotros es como tener una caja Pandora. Nunca vamos a saber qué es lo que vamos a encontrar. Sabemos que vamos a encontrar algunas cosas específicas, pero a veces nos pillamos con sorpresas como estos huesitos, por ejemplo. O moluscos, que también no siempre es fácil encontrar. A estos elementos que están en el sedimento, nosotros los denominamos indicadores o proxys. esos son los nombres. Así que cuando hable de ellos me refiero a esos elementos. Ahora, ¿cómo hacemos la extracción de estos sedimentos? Básicamente, nos subimos un bote con motor o con crema y tenemos unos equipos que son específicos para tomar estos testigos de sedimento. Entonces, lo que hacemos es tirar el equipo, martillar y sacar este testigo que yo les mostraba laminado para luego llevarlo al laboratorio y analizarlo. Ahora, es importante que cuando nosotros trabajamos con estos testigos también necesitamos conocer el lago y principalmente su batimetría. ¿Por qué? Porque cuando tomamos este testigo tratamos de que la zona donde vamos a tomarlo esté lo menos alterada posible. O sea, que no haya un río, por ejemplo, que influya y que tire mucho sedimento. Necesitamos definir cuáles son las zonas de depositación las que normalmente se encuentran en las zonas más profundas de los lados. Entonces, necesitamos hacer estos estudios batimétricos y de ahí definir cuáles son las zonas donde vamos a sacar para extraer estos testigos que aparecen aquí también como una imagen bien grata. En el laboratorio lo que hacemos es abrir estos tubos cuando ya los sacamos, inspeccionarlos visualmente, hacerles análisis no destructivo y también describir describir las láminas, describir todos los detalles que vamos encontrando porque nos van sirviendo para poder hacer esta reconstrucción ambiental que queremos. un aspecto importante un aspecto importante es que el testigo nosotros podemos extraerlo pero necesitamos saber su edad, necesitamos saber a qué edad corresponde cada capa que nosotros vamos trabajando y uno de los primeros análisis que se le hace a estos testigos son las dataciones radiocarbónicas y radiosotópicas. Aquí nosotros nos enfocamos principalmente y dependiendo del marco temporal que queramos trabajar en utilizar plomo 210 sesio 137 y cada vez que encontramos algún elemento orgánico que nos pueda servir también tenemos la opción de enviarlo analizar por qué se hace afuera con análisis radiocarbónicos para saber finalmente construir un modelo y definir qué edad tiene cada capa que nosotros vamos a trabajar. Entonces cuánto tiempo vamos a trabajar va a depender siempre de nuestra pregunta de investigación. A veces cuando queremos trabajar el impacto humano nos vamos solo a estudiar 500 años si queremos estudiar cambios climáticos de escala más grande podemos ir a 2.000 5.000 años atrás y también va a depender de las características de nuestro lobo. Cuando ya tenemos sabemos las edades el siguiente paso es trabajar este testigo en secciones. Entonces procedemos vamos a cortarlo a veces cada medio centímetro a veces cada un centímetro y vamos seleccionando todos los proxys o indicadores que queramos utilizar para responder nuestras preguntas de investigación. Por ejemplo si queramos estudiar incendios uno de los indicadores que no aparecían ahí son las partículas de carbón. Las partículas de carbón cuando se quema el bosque van quedando repositadas por todos lados y parte de eso también queda en el sedimento entonces nos permite saber cuándo ocurrieron incendios en el pasado. Si queremos estudiar la eutroficación y productividad de un lago vamos a ir por estudiar los organismos que están asociados a estas características como las diatomeas que se conservan dadas que tienen una estructura silicia que se preserva si queremos estudiar la vegetación las partículas de polen también se quedan retenidas y así un sinfín de organismos que nosotros podemos ir sacando de esta columna. Acá hay una foto por ejemplo se ve ahí esos puntitos amarillos son moluscos que quedaron retenidos en el sedimento y que pueden tener más de 10.000 15.000 años almacenados o archivados en estos sedimentos este básicamente es para mostrarles hasta el tiempo que uno puede llegar en reconstruir un ambiente este es un testigo que se tomó en el año 2010 y si ustedes se fijan aparecen distintas coloraciones en el sedimento aquí se ve súper gris luego empieza a cambiar una coloración más verde grisácea y café negro etcétera 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 cuando nosotros estudiamos este testigo lo que encontramos es que cada capa se podía relacionar a eventos súper drásticos en el sistema que estábamos viviendo este es un lago de la Patagonia entonces por ejemplo todo este sedimento gris es depositado perdón es depositado en el lago cuando estábamos en plena transición pleitoseno los senos cuando estaban todos estos casquetes de hielo desapareciendo estaban derritiéndose estábamos empezando una época que era mucho más cálida entonces el derretimiento de estos glaciares que estaban cerca de lo que todavía no era un lago comenzaron a depositarse y esto es el registro hasta esa profundidad y luego con el tiempo este sistema que empieza a acumular agua porque se empieza a derretir un glaciar empieza a juntarse el agua comienza a transformarse lentamente en una laguna hasta que finalmente ya tiene sus sedimentos en el fondo tienen características que nos dan a entender que es una laguna tal y cual por lo que conocemos ahora de hace 10.000 años ya entonces estos son los cambios que uno pudiera encontrar o la historia que pudiera reconstruir a partir de los sedimentos lacustres algo muy importante es que cuando nosotros tenemos que definir qué indicador o qué proxy vamos a trabajar ya y por qué porque cada uno de estos proxys nos permite reconstruir o asociarlo a algún parámetro por ejemplo si nosotros queremos estudiar el clima podemos usar algún proxy que esté relacionado como las diatomeas o como isotopos estables si queremos estudiar incendios podemos trabajar con metales pesados porque durante los incendios también hay una liberación y un transporte de metales pesados y partículas de carbón vegetación si queremos trabajar por ejemplo entender cómo es el impacto humano respecto a la introducción de especies urbanización etcétera vamos a ir seleccionando qué tipo de indicador queremos trabajar luego de que seleccionamos estos indicadores los trabajamos los analizamos lo siguiente que es la parte más compleja es interpretar estos resultados y en esta interpretación nosotros a veces por ejemplo en el caso de diatomeas o de quironomios que son insectos y pitoplankton no podemos trabajar solo con una especie se trabaja a nivel de comunidades entonces tenemos que identificar todas las especies que hay en esta capa de sedimento que les mostraba para tener una idea y lograr reconstruir lo que va pasando a través del tiempo de ahí entonces es que no solo nos permite este enfoque de palio reconstruir el ambiente sino también las condiciones climáticas y particularmente durante los últimos mil años han ocurrido eventos climáticos que son súper claves y que han sido bien definidos se han definido bastante bien aquí en Chile que es por ejemplo la pequeña del hielo que fue el último periodo más frío que tuvimos y aquí por ejemplo todos estos organismos diatomeas quironomios incluso la vegetación cuando uno analiza de manera global los cambios que van ocurriendo nos va entregando el sedimento puede ir reconociendo también cómo eran las condiciones en el pasado las condiciones climáticas en el pasado les voy a a continuación la idea es mostrarles muy brevemente también otros estudios que hemos hecho muy recientemente y aquí hay un trabajo que es de una de nuestras colegas que es de Isi en la laguna chica y la laguna grande también usando sedimentos lacustres para qué para reconstruir cómo los pigmentos o la productividad primaria ha cambiado a través del tiempo en ambos lados entonces como yo les decía y como les mencionaba en la metodología anterior lo primero es saber qué edad tiene el testigo que nosotros estamos tomando y ahí cada lago se le hace los análisis que anteriormente les mencionaba y se define cuáles son las edades de cada capa que nosotros vamos a trabajar particularmente en este estudio que enfocó en pigmentos sedimentarios un tema que también recuerdo se habló habló Lian Rodríguez otra colega que lo hacía en el lago Laja entonces el enfoque en este sentido era justamente como les decía a diferencia del de Lian que estudiaba UV y la radiación en el lago aquí era un poco entender cómo era la dinámica en la laguna grande y chica de la productividad y frente a qué acciones estaba mayormente siendo afectada y en ese sentido los colegas acá que hicieron este estudio encuentran que los cambios en los pigmentos sedimentarios se produjeron se produjeron principalmente en el último tiempo producto de actividades como la deforestación como los cambios de uso de suelo mientras que anteriormente los pigmentos se mantenían más o menos estables en el tiempo entonces ella a través de este estudio demuestra el impacto que tienen las actividades humanas desde que se comienza a poblar San Pedro de la paz en las características de la laguna chica y la laguna grande otros estudios que hemos realizado también en la región tienen que ver con la contaminación ¿ya? aquí también se producen cambios ambientales y cómo estos cambios humanos principales de origen humano repercuten en estos sistemas también puede ser estudiado y analizado desde esta perspectiva falta en este estudio por ejemplo que se hizo en el 2018 nosotros queríamos saber en el fondo cómo la contaminación humana era detectada en los sedimentos lacustres o si podía ser detectada en los sedimentos lacustres a propósito de que hay una industria cerca de esta laguna que trabaja o utilizó mucho tiempo celdas de mercurio entonces también tomando análisis se tomaron estos testigos se hicieron análisis y se determinó en este caso la concentración de mercurio que podíamos tener en el sedimento y lo que ustedes ven aquí es básicamente el flujo de mercurio que encontramos en los sedimentos observando que por ejemplo desde 1900 había niveles basales hasta 1400 cuando comienza a aumentar este mercurio en el sedimento coincidente justamente con la máxima actividad a lo mejor de esta industria celulosa y luego cuando comienzan a cambiar todos sus procesos y eliminar el uso o disminuir el uso de mercurio inmediatamente la laguna los acusa si lo queremos ver así y el mercurio comienza a disminuir y alcanza niveles más similares a los anteriores así que bueno eso eran básicamente los proyectos los resultados que hemos tenido de nuestros trabajos enfocados en contaminación en cambios ambientales y en el impacto humano y como bien decía Belén nuestro enfoque ahora está en seguir entendiendo los sistemas estos sistemas naturales porque todos funcionan de manera distinta pero también tratar de buscar indicadores claves que nos ayuden a hacer estas reconstrucciones en otros ámbitos como por ejemplo la precipitación pues si bien hay indicadores que sirven y que pueden ser utilizados para la precipitación también estamos en búsqueda de nuevos indicadores y de entender cómo funcionan en el presente también para poder irnos al pasado y poder hacer esta reconstrucción y aquí finalmente los dejo con unas frases que nos hace mucho sentido en el laboratorio y que básicamente dice cuanto más atrás puedas mirar más adelante verás así que eso te leen de mi parte muchísimas gracias Denise por esta presentación la verdad es súper interesante conocer finalmente cómo estos sedimentos actúan como bien tú decías incluso estaba en el título como archivadores como bibliotecas al final gigantes de información que nos permite estudiar conocer el pasado para poder tomar mejores decisiones de cara al futuro y en esta línea me gustaría comenzar preguntándote pensando que estos estudios nos permiten recopilar muchísima información tú hablabas de cientos de años atrás permiten hacer estudios ciertos de diferentes organismos que han estado presentes en estos cuerpos lacustres existe hoy en día este vínculo entre esta información que se realiza que se recopila de estos estudios con la elaboración de las políticas públicas que van pensadas en cuidar estos cuerpos lacustres ¿se está utilizando esta información hoy en día a nivel me refiero de tomadores de decisiones? Existe está disponible incluso a nivel global también se generó esta búsqueda de que partieron por ejemplo estudiando mil, dos mil años y luego empezaron a compararlo a escalas más más grandes justamente para ver por ejemplo cómo cómo era la relación entre el CO2 y el aumento de temperaturas pensando en en los cambios en el cambio climático de ahí entonces que sale la frase que a lo mejor muchos han escuchado de que este cambio climático o esta mega se queda excepcional en un montón de tiempo hacia atrás ahora yo creo que hay hay intenciones Belén de tomarlo de que se puedan tomar decisiones a partir de o utilizando como refuerzo estos sistemas pero todavía falta falta trabajo si me acuerdo te puedo mencionar rápidamente que por ejemplo en el lago Lanalue si se están se hicieron estos estudios justamente para considerarlos como bases porque nos sirven como base con el tema del mercurio por ejemplo uno puede decir ya el mercurio en este lago tiene que cumplir con tal concentración si no es contaminación pero si nos vamos más atrás a lo mejor ese mercurio siempre estuvo ahí y es una condición más o menos natural de ese sistema particular y en ese sentido estas herramientas palio sirven bastante para tomar decisiones también respecto a qué es lo que es natural realmente perfecto mira vamos con las preguntas del público que han ido realizando también durante la presentación y tenemos una pregunta que de hecho se vincula con lo que tú mencionabas de el tema de los incendios forestales y cómo también afectan a estos cuerpos de agua dice muchas gracias denis una excelente presentación quisiera consultar algunos lagos de nuestro país están rodeados por plantaciones forestales entonces en caso de combates de incendios los retardantes de llamas se pueden reconocer en las muestras de sedimento y cómo estos afectan a la calidad del agua lacustre buena pregunta es posible hacer análisis químicos a lo mejor estamos pensando en contaminantes orgánicos persistentes es posible analizarlo y hacer este match a lo mejor con los incendios ahora el problema muy grande que tenemos cuando queremos hacer reconstrucciones actuales entre comillas estoy pensando cuando yo hablo de actual a veces estoy pensando en 100 años atrás por si acaso porque a veces pasado para mí es miles de años atrás se vuelve un poco complejo porque tenemos una dificultad muy grande en nuestros estudios que son las edades o las tasas de sedimentación que tienen los lagos a veces cuando tenemos un centímetro cortamos cada un centímetro y en realidad ese centímetro corresponde a 5 10 años atrás entonces a veces perdemos mucha información cuando nos queremos ir a la actualidad pero volviendo a la pregunta yo creo que si se puede hemos visto personalmente de algunos trabajos que me ha tocado revisar o que hemos estado trabajando que las plantaciones forestales o las nativas también generan un impacto importante en la entrada de sedimento a los sistemas lacustres entonces también por ejemplo las tasas de sedimentación cuando se produce un incendio aumentan y se notan aparecen partículas de charco entonces ahí a lo mejor sería súper interesante juntar este proxy que es el charco o las partículas de carbón versus algún contaminante como COPS Perfecto mira va ahora otra pregunta que también se vincula con este tema que tiene que ver finalmente con cómo el hombre también se relaciona con estos sistemas dice ¿la acción antrópica puede alterar los sedimentos de los lagos? Claro que sí los cambia mucho o sea habían sedimentos laminados por ejemplo que yo les mostré y a veces uno simplemente con observar se da cuenta cuando aparece la acción humana ¿por qué? porque tenemos por ejemplo un sedimento laminado que es súper clásico y de repente nos aparece un montón de sedimentos sin laminar con un montón de materia orgánica y cambia mucho y inmediatamente uno puede decir chuta ya aquí es cuando la acción humana comenzó a ser súper importante porque generó incrementar a la productividad que el lago fuera más productivo que fuera más productivo que hubiera más materia orgánica y se nota y cambia completamente la estructura a simple vista increíble esto finalmente lo que te mencionabas cómo a través de los sedimentos pueden hacer estos estudios y bien tú dices 100 años es como cercano todavía es como actual pero cómo son capaces también de llevar este registro histórico de lo que va pasando en los lagos mira acá hay una pregunta igual que es interesante que dice ¿qué ocurre si una laguna se llena de sedimentos? una vez alguien hizo la misma pregunta es difícil Belén porque el sistema natural se autorregula un poco y tiene una capacidad de resiliencia también por eso es importante estudiar su pasado y cómo funcionan y actúan frente a cambios ambientales el sedimento no queda almacenado y no hace nada en el fondo adentro del sedimento hay organismo y se produce descomposición lo que hay en el sedimento se tiende a liberar a la columna también entonces es bien dinámico y por eso en el fondo nosotros estudiamos los organismos que quedan adentro que no se salen a la columna pero se producen procesos de degradación entonces tendría que bajar drásticamente el nivel de agua y subir el sedimento ahora si a una escala como les decía muy grande eso puede ocurrir y cuando comienza a ocurrir es que el lago se empieza a convertir en un humedal y luego el humedal va perdiendo el agua a la medida que vaya por ejemplo aumentando la temperatura y puede llegar a convertirse en una laguna Guleo por ejemplo pero esto ocurre a una escala estamos hablando de escala geológica muy grande perfecto vamos con la otra pregunta dice ¿cuáles han sido los principales efectos que han observado en sus estudios paleolimnológicos? yo creo que se se refiere a si tienen efectos en los ecosistemas por ejemplo este vamos a decir el exceso de sedimentos pueden cambiar tus recientes mencionadas que incluso pueden convertirse finalmente en humedales sí a ver los cambios más grandes creo que lo vemos a nivel de la productividad primaria y particularmente con el grupo de las diatomeas y básicamente es porque son el primer grupo que reacciona frente a cambios en el ambiente entonces si nosotros tiramos por ejemplo un montón de nutrientes los primeros son los productores primarios y van a cambiar y eso genera también un efecto frente a todo porque es como yo te decía comienza a cambiar este sedimento en su característica comienza a volverse más orgánico es como que estamos tirando un montón de restos de manera súper rápida que no se consolidan que no se laminan y se ven como una masita o como el fango que es cuando pisamos en el borde de un lago perfecto miramos con la última pregunta y que tiene que ver con realizar estos estudios también en otro tipo de cuerpos de agua dice hacer estudios de sedimentos en algún humedal es menos complejo o es igual que hacerlo en un lago se refiere aquí dice indicadores proxy va a depender de lo que queremos estudiar el humedal en algún momento o fue un cuerpo que tenía a lo mejor un nivel más grande de agua y pudiera servirnos si es que nosotros queremos reconstruir la evolución de su humedal que parte de como un lago a lo mejor y luego se transforma o o al otro lado se puede hacer se puede hacer en un humedal lo hemos hecho en humedales el problema que tenemos es que al humedal hay más acceso para que entren vacas por ejemplo que algo que nos ha pasado y que hacen las vacas que van caminando y nos van revolviendo toda esta columna entonces cuando nos revuelven el sedimento nosotros ya no podemos usarlo para reconstruir porque estamos mezclando años de historia en no sé en un par de centímetros y se nos vuelve esa sería como la dificultad pero en términos de hacer una reconstrucción en un humedal que esté más o menos bien protegido debiese ser muy similar y favorable como lo es en un lago perfecto y ahora vamos con la última pregunta de la jornada que me interesa saber esto porque hemos hablado de estos sedimentos de cómo finalmente funcionan como archivadores de lo que va pasando pero yo quisiera preguntarte Denise existen normativas ambientales que se asocian a la regulación de los sedimentos y qué tan importante también resulta normar sus parámetros super superimportante esa pregunta porque no existe nada nosotros hicimos una monografía justamente en el crème donde tratábamos de presentar primero la línea de paleolimnología los aportes que tienen para tomar decisiones por ejemplo y cuando empezamos a buscar información de cómo esto se lleva en realidad al servicio o como aporta hay muy poca información y hay muy poca normativa respecto al sedimento ahora es particularmente interesante no solo porque nos permite reconstruir sino que también porque funcionan como fuentes de contaminación secundaria entonces yo recién te decía se almacenan no solo los organismos y los bichitos que nosotros encontramos sino también los contaminantes entonces la medida que se van acumulando estos contaminantes y llegase a pasar algo que por ejemplo revuelva el sedimento o cambia las condiciones todos estos contaminantes se pueden ir liberando de ahí es que es importante normarlo y en ese sentido estamos un poco flaco en términos de lo que significa de verdad el el sedimento de un sistema lacustre perfecto bueno muchísimas gracias denis por habernos acompañado hoy día por habernos dado esta presentación para también ayudarnos a comprender la historia de los lagos como funcionan y cuáles son los impactos también que pueden tener a futuro y también porque es importante cuidarlos ¿cierto? proteger estos ecosistemas también queremos aprovechar de agradecer a todas las personas que se sumaron a este ciclo de charla que nos acompañaron hoy en la presentación del tema los sedimentos lacustres y su uso como archivadores de cambios climáticos y ambientales pasados como siempre los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en twitter en instagram en facebook en linkedin siempre nos van a encontrar como arroba crían además les recordamos que esta charla y todos los ciclos de charla del centro los pueden encontrar en nuestro canal de youtube así que con esto ya nos despedimos hoy día y los invitamos a que siempre nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades así que hasta pronto